cada mañana al abrir los ojos recibimos un nuevo regalo un día lleno de posibilidades un lienzo en blanco esperando ser pintado con nuestras acciones pensamientos y emociones la vida es como un amanecer que cada día nos ofrece la oportunidad de empezar de nuevo de escribir una historia diferente y de aprovechar cada instante como si fuera único a veces sin darnos cuenta cargamos con los pesares del ayer preocupaciones por lo que no pudimos hacer o remordimientos por las oportunidades que dejamos pasar pero el amanecer con su luz cálida y serena nos recuerda que no todo está perdido que siempre hay tiempo para volver a intentarlo hoy es ese día tomás un hombre sencillo y trabajador solía vivir apurado su vida estaba repleta de compromisos trabajo y responsabilidades que no le dejaban tiempo para detenerse y apreciar lo que realmente importaba cada día parecía una carrera contra el reloj donde lo único que importaba era cumplir con todo lo que tenía pendiente un día tras una larga jornada de trabajo decidió salir a caminar al parque al amanecer estaba cansado pero algo en su interior le dijo que necesitaba una pausa cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte algo cambió en él la calma la quietud y el esplendor de la luz matutina le recordaron algo que había olvidado la vida es más que listas dependientes más que obligaciones se trata de momentos de apreciar lo pequeño de detenerse y simplemente estar presente a partir de ese día tomás decidió hacer cambios ya no vivía corriendo detrás de lo urgente sino que comenzó a valorar lo importante cada mañana antes de comenzar su día se tomaba unos minutos para agradecer por ese nuevo amanecer y por las oportunidades que traía consigo nosotros también tenemos esa oportunidad cada día es un nuevo regalo un recordatorio de que aún estamos aquí con la capacidad de amar y aprender de corregir nuestros errores y sobre todo de vivir el pasado no tiene por qué definirnos ni las preocupaciones por el futuro deberían robar nuestra paz lo único que tenemos es el ahora y es suficiente oración señor gracias por el regalo de un nuevo día ayúdame a vivirlo con gratitud a valorar cada momento y encontrar en él la paz y el propósito que tú has preparado para mí que nunca olvide la bendición de simplemente estar vivo amén